Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. Bitcoin se encuentra en una posición muy preocupante y quiero explicaroslo en este vídeo. Porque fijaos en lo que ha sucedido aquí. Bitcoin acabó cayendo, básicamente hasta mi objetivo, en los 47.000 dólares. Si nos fijamos bien, el mínimo que estableció Bitcoin fue en los 47.300, así que... Más o menos en mi objetivo, y luego ha empezado a formar un patrón de cuña ascendente que tiene más o menos esta pinta. Y tuvimos esta preciosa ruptura de alza solo para retestear esta antigua zona de soporte como resistencia. Y ahora ya hemos vuelto a desplomarnos. Y potencialmente, puede que estemos preparándonos para realmente desplomarnos por debajo de este nivel de los 47. Lo cual podría causar un gran desastre para Bitcoin. Tenemos desarrollos muy malos sucediendo en estas gráficas a corto plazo. Y quiero recordaros que podemos tener análisis técnico con matices. Incluso aunque creo que Bitcoin podría caer a corto plazo, esto no necesariamente significa que crea que Bitcoin va a caer a largo plazo. Sigo siendo súper alcista con Bitcoin a largo plazo. Quiero dejar esto súper claro porque parece que hay gente que cree que digo una cosa y tengo que creer en eso el resto de mi vida. Y no es así como funciona. Yo no soy el líder de una secta ni nada de eso. Puedo cambiar de opinión basándome en las pruebas y los datos. Y en estos momentos no tiene buena pinta. Y este es el tema. Esta línea de aquí ha estado actuando como soporte para Bitcoin desde hace un tiempo. Y si empiezo a dibujar esto en una gráfica diferente, podemos ver con mucha claridad a qué me refiero. Echadle un ojo a esto. Si dibujo esta línea de tendencia diagonal aportándole un poco de soporte a Bitcoin, podéis ver claramente que esta es la misma línea de tendencia de la que os he estado hablando en el canal desde hace un tiempo. Y os decía que probablemente estemos en una pequeña cuña ascendente, un clásico patrón en escaleras antes de romper a la baja. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. A lo largo de este patrón de cuña ascendente encontramos soporte aquí cuatro veces, pero en el cuarto intento acabamos colapsando a la baja después de unas cuantas horas. Y entonces caímos hasta ese nivel de los 47.000 del que os hablaba. Lo cual es genial. Obviamente este canal volviendo a clavarla de nuevo. Y si este análisis os parece útil y entretenido, o simplemente os está ayudando a educaros, hacedme el favor y dadle a like. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Realmente aprecio todo vuestro apoyo e interacción con los vídeos. El canal ha estado estallando últimamente. Y ya os habréis dado cuenta de que estos vídeos se están volviendo más intensos. Os estoy trayendo más de lo que os encanta y podéis creer que continuaré haciéndolo. Bueno, y aquí pudimos ver esta buena zona de soporte que formó una tipiquísima cuña ascendente. Realmente nada sorprendente. Pero el otro tema del que quiero que seáis muy conscientes es que de hecho estos últimos días os he estado mostrando el índice de miedo y codicia. Así que si le echamos un ojo a esto, es gracioso porque esta subida nos ha bajado un poco. Pero os decía que hemos pasado un par de días tendiendo al alza y en el último vídeo os decía que esta es la fórmula clásica que Bitcoin ha estado utilizando mucho básicamente en la que acaba por establecer un mínimo que en este caso está aquí abajo y luego tendemos al alza. Y mientras subimos y nos vamos acercando a estas resistencias, justo como os he estado advirtiendo en el canal, la gente se iba volviendo más alcista. Y obviamente, el mercado acaba desplomándose. Con nuestra última lectura estábamos aquí y teníamos una lectura de 24 más o menos saliendo del territorio de miedo extremo y acercándonos más a neutral en términos de sentimiento. Y por supuesto, el mercado vuelve a caer y ahora estamos de nuevo en territorio de miedo extremo. Así que algo muy importante a tener en mente, simplemente para ser conscientes con este análisis en retrospectiva, porque yo practico análisis antes de que las cosas ocurran y luego analizo mi análisis después de que haya ocurrido, para asegurarme de que estoy haciendo las cosas bien. Y eso es algo muy importante que deberíais hacer. Y como ya sabéis, este es un canal de trading y análisis técnico muy realista. Si simplemente queréis comprar vuestras inversiones y rezar por que pase algo bueno, entonces hay muchos canales bastante más populares a los que podéis acudir para que os digan lo que queréis oír. Pero si realmente queréis una fórmula ganadora, algo que realmente funciona, en este canal aprenderéis que podéis conseguirlo y que de hecho es bastante fácil. Y eso es de lo que va este canal. Así que un buen soporte aquí y algo que me gusta mucho sobre esto y que ya sabréis si habéis leído cualquier libro de análisis técnico o cosas así, aprenderéis muy rápidamente que antiguas zonas de soporte se convierten en nuevas zonas de resistencia cuando caemos por debajo. Así que tenía sentido esperar que esta zona de soporte se convirtiera en resistencia y de hecho acabó sucediendo. Así que para mí, esto tiene muchísimo sentido. Ver que Bitcoin vuelve a subir justo hasta este nivel, más o menos en los 50.000 dólares y luego vuelve a caer de nuevo a la zona de los 47.000 dólares mostrándonos que tuvimos un muy buen rally al alza y que de hecho formamos un patrón en forma de W pero no fuimos capaces de mantener esa fuerza y el mercado acabó volviendo a desplomarse. Y de hecho esta fue una vela bastante seria. Quiero que centréis vuestra atención en esto ahora mismo. Bitcoin en esta gráfica desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde más o menos tendría muy bien al alza pero tener esta gran vela de aquí lo cual conocemos como una vela envolvente bajista lo que básicamente significa que en una sola vela estamos borrando todo el progreso que habíamos hecho en las anteriores una, dos y casi tres velas y eso solo con una vela bajista y esto es muy importante porque esto nos habla de la debilidad de esta tendencia porque si podemos borrar muy rápidamente muchísima energía alcista en tan solo una hora eso nos dice realmente cuál es la fuerza que tenemos. y es interesante porque si nos fijamos en el volumen aquí podemos ver que este volumen se dispara con las velas verdes pero se dispara aún más alto con las velas rojas y se mantiene alto. Señales muy importantes a tener en mente ahora mismo. Estamos en una tendencia bajista ahora mismo y estamos teniendo más señales bajistas. Hemos visto una antigua zona de soporte convertirse en resistencia hemos tenido un gran rechazo con una gran vela envolvente bajista hemos visto un volumen de venta más grande y también tenemos indicadores de resistencia por encima. Fijaos en esto. No es muy útil en mi opinión en la gráfica de una hora pero aún tenemos un poco de resistencia por encima y en la gráfica de cuatro horas que es mucho más útil en mi opinión y como podéis ver ya hemos tenido dos rechazos a estas alturas en esta nube exactamente como lo habíamos predicho en el canal. Hemos estado muy acertados con esta tendencia últimamente y si todo esto os parece útil hacedme el favor y dejadme un like interactuad con el vídeo para mostrarle al algoritmo que os gusta este contenido porque nos ayuda a ambos y realmente lo aprecio mucho y por supuesto si queréis dinero gratis y quién no el link de Bybit de la descripción os permitirá llevaros algo de dinero totalmente gratis como un agradecimiento por utilizar mi enlace de la descripción para registraros a Bybit. Os ayuda a vosotros y os da dinero gratis y ayuda apoyando al canal así que echadle un ojo podéis tradear en el mismo exchange que yo utilizo o simplemente hacer vuestro primer depósito conseguir ese bono y luego retirar vuestro propio dinero y podéis hacer todo eso siguiendo el enlace de la descripción para Bybit. Y ahora volviendo a las gráficas dado que recientemente hemos estado teniendo estas señales bajistas en el mercado creo que podríamos ver algo bastante peligroso sucediendo lo cual podría llevar a Bitcoin a la baja hasta los 44 e incluso hasta los 42.000 dólares. Y hablaremos de eso en un momento pero ahora quiero seguir con este tema al menos un par de minutos más porque lo que tengo que dejaros muy claro es que cuando estamos en una tendencia bajista preexistente y formamos señales potencialmente bajistas lo típico como ya he dicho tendemos a la baja formamos el peldaño de esta escalera y volvemos a tender a la baja es el patrón más típico que Bitcoin suele seguir y lo hace todo el tiempo es muy muy obvio y esto es en lo que estábamos de nuevo pero conseguimos tener una ruptura al alza y el motivo por el que creo que esta ruptura es bastante importante es porque significa que Bitcoin estaba en una posición bajista en el mercado pero consiguió romper al alza y esto les dará a los bulls muchas esperanzas y realmente les da una oportunidad a los bulls de subir el mercado de una forma significativa y potencialmente también le dirá a los bears que no tienen tanto control como se creían y por supuesto todo esto cambia cuando tenemos este rechazo en la resistencia lo cual hace que sea aún más doloroso cuando os doy estas terribles analogías una que creo que podría ser aplicable aquí es tenemos un niño al que le están pegando una paliza patadas en el estómago y todo es terrible y está tirado en el suelo con mucho dolor y este niño intenta levantarse y parece que está a punto de pegarle al abusón parece que está a punto de conseguir su venganza por fin pero por supuesto el abusón pesa como unos 90 kilos pesa mucho más que este niño de unos 50 y simplemente vuelve a patearlo al suelo eso es exactamente lo que está sucediendo aquí y esto es lo que remata al pobre niño así es como veo esta acción del precio ahora mismo realmente ha tenido una oportunidad real de volver a tender al alza pero por supuesto estaban todas esas resistencias de las que ya éramos conscientes así que esto ni siquiera ha sido sorprendente ni al ver esta nube de resistencia ni las medias móviles aportándole resistencia a bitcoin porque de nuevo esto es algo de lo que os he estado advirtiendo en el canal desde hace bastante tiempo si subimos hasta estos niveles de resistencia probablemente tendremos rechazos simplemente así es como funcionan estos indicadores de impulso y si no sabéis cómo funciona probablemente ni siquiera habéis visto mi tutorial sobre el IMI Ribbon así que echadle un ojo a esto buscando exactamente estas dos palabras en la barra de búsqueda de youtube y podréis ver mi vídeo gratuito sobre las medias móviles exponenciales es un indicador gratis y os enseñaré exactamente cómo conseguirlo y cómo utilizarlo y esto es parte de mi curso de pago de la Forthless Academy así que si queréis acceder a mis productos de pago pero antes queréis una pequeña prueba gratuita para ver exactamente de qué va esto este vídeo os dará una pequeña prueba de lo que podéis esperaros dentro de la Forthless Academy y hablando de esto muy rápidamente algunos de vosotros ya sabréis que estoy en un muy buen beneficio en una posición sin posibilidad de pérdidas que entré con los VIPs hace un par de días entré en una posición en corto de Bitcoin cuando estábamos un poco más arriba tenía una entrada más o menos por aquí y otro punto de entrada más o menos por aquí así que mi media de entrada sería más o menos aquí y en estos momentos Bitcoin ya ha tendido bastante a la baja así que estoy en un muy buen beneficio en esta posición de Bitcoin ha bajado un 5,5% y estoy jugando a esto con 5 de apalancamiento así que un muy buen beneficio de entre el 25 y el 30% y como ya sabréis los que veáis este canal regularmente he estado prediciendo estas caídas de Bitcoin muy bien y ya estoy en una posición muy muy buena pero podríamos ver a Bitcoin revirtiéndose obviamente no creo que Bitcoin vaya a tender a la baja para siempre y el tema que quiero que tengáis en mente es que los miembros VIP serán los primeros en saber cuando ponga mis posiciones en largo porque yo no soy ni un permaver ni soy un permabull simplemente soy un trader estoy aquí para hacer dinero si el mercado cae y hacer dinero si el mercado sube y no me importa nada más no soy de los que sacan el lubricante y se tocan a sí mismos con predicciones astronómicas de Bitcoin de que va a llegar a un millón y sustituir al dólar como la reserva de valor mundial no me importa una mierda nada de eso solo estoy aquí para anticiparme a la psicología del mercado utilizando análisis técnico el sentido común y hacer algo de dinero de ello utilizando apalancamiento y los VIPs ven como hago esto de forma consistente dentro de Forplace VIP así que si queréis entrar la única forma de unirse es hacer clic en el primer enlace de la descripción luego en el botón de arroba Forplace y luego en enviar mensaje para preguntarme cómo uniros a Forplace VIP en estos momentos tenemos un 50% de descuento para todas las membresías así que echadle un ojo y aprovechadlo fijaos en los increíbles resultados que tenemos van beneficios del 32% y del 44% una visualización genial del crecimiento de esta cuenta en la que de hecho esta persona estaba perdiendo dinero se unió a Forplace VIP y empezó a ganar algo de dinero y otro buen modesto beneficio aquí de nuevo simplemente para mostraros que no necesitáis tener un porfolio loquísimo para uniros a Forplace VIP obviamente tenemos gente bastante rica millonarios y todo eso que se han unido a Forplace VIP lo cual es genial pero también tenemos gente que no tridea con un porfolio enorme mil dólares no es un porfolio enorme pero hay mucha gente que ha estado uniéndose con ese tipo de balance teniendo resultados geniales así que si queréis entrar los pasos para unirse a Forplace VIP están en pantalla así que echadle un ojo y si no estáis muy seguros de que queréis uniros podéis pedir una llamada telefónica con un miembro del equipo y lo haremos enseguida y volviendo a las gráficas tengo algunas notas bastante importantes sobre a dónde podría dirigirse Bitcoin como ya sabréis sin duda no soy demasiado optimista al respecto ahora mismo acaba de romper a la baja desde otra cuña ascendente lo cual de nuevo potencialmente es bastante bajista pero sigue teniendo este nivel de los 47 mil dólares porque no lo hemos alcanzado del todo como dicho hemos llegado a los 47.300 lo cual es bastante cerca pero realmente no hemos tocado el nivel así que quiero ver lo que sucede en este nivel pero realmente no espero que Bitcoin encuentre soporte aquí y de hecho si nos fijamos en este mínimo aquí arriba a la izquierda los 47.185 son el mínimo que acabamos de establecer en los últimos minutos y no creo que Bitcoin vaya a tener otro rebote desde este nivel porque ya lo hemos hecho y acabamos formando un patrón bajista del que tuvimos esta ruptura al alza solo para después tener un rechazo desde aquí estos son muchos ataques combinados a la vez contra Bitcoin así que no creo que este nivel vaya a aguantar en este momento y si no aguanta pues tendremos que encontrar soporte porque esto es lo que pasa naturalmente si rompemos una zona de soporte tenemos que bajar hasta la siguiente zona de soporte para potencialmente encontrar un poco de alivio y el problema con esta tendencia ahora mismo mi opinión es que no hay nada de soporte entre los 47.000 y los 44.000 no puedo ver nada de soporte en este rango y si lo medimos podemos ver que desde los 47.000 a los 44.000 hay un rango muy bonito de 6,8% y si nos alejamos un poco podéis empezar a ver por qué digo esto fijaos bien en esto es exactamente lo mismo que he dicho en el último vídeo así que si no estáis suscritos de nuevo aseguraos de que le deis a ese botón de suscribiros le deis a like y que le deis a la campanita porque lo que podemos ver aquí es que entre estas dos líneas amarillas el precio por lo general atravesa de abajo arriba y de arriba abajo atravesa hacia arriba atravesa hacia abajo y luego tenemos una pequeña zona de consolidación pero luego volvemos a subir directamente y luego bajamos directamente y así constantemente atravesando el rango de arriba abajo y de abajo arriba y solo con dos excepciones que en realidad también prueban mi punto podemos ver que Bitcoin por lo general simplemente se teletransporta de un lado a otro cuando cae por debajo de un nivel o sube por encima del otro y eso es algo muy importante a tener en mente porque si sois capaces de identificar posiciones como esta y oportunidades como esta podríais entrar a trades previniendo que estas cosas sucederán y de nuevo un movimiento del 6,8% y realmente quiero poner en perspectiva por qué estoy tan emocionado con esto porque cuando menciono que estoy en una posición sin posibilidad de pérdidas en VIP esto significa que ahora mi stop loss está cubriendo gastos así que es imposible que pierda dinero en este trade y si no sabéis de lo que estoy hablando y todas estas palabras os suenan loquísimas no os preocupéis porque al seguir estos pasos en pantalla y preguntarme por Forflays VIP también os daremos la información sobre los cursos de la Forflays Academy que tenemos disponibles los cuales la mayoría se llevan gratis al unirse a VIP y ahí os enseño todo sobre trading de la forma en la que yo lo hago y todo sobre el análisis de la forma en la que yo lo hago de la A a la Z así que sin duda echadle un ojo pero el motivo por el que esto es tan poderoso es que esta es una caída bastante predecible para Bitcoin si cae por debajo de los 47 sería una caída bastante fácil de predecir porque básicamente no hay nada de soporte que Bitcoin pueda encontrar en este rango porque en el pasado no hemos encontrado resistencia ni soporte aquí entre los 47 y los 44 realmente solo podemos esperarnos una gran caída a no ser que haya una anomalía algo que se sale del ordinario como por ejemplo esta mecha de aquí una mecha de estafa y luego el precio se recupera por supuesto esto podría suceder Bitcoin tiene una mecha muy rápida a la baja y luego vuelve a subir cualquier cosa es posible pero realmente me importa lo que es probable y esto no me lo parece y el motivo por el que esto es tan poderoso es que ahora que ya lo he identificado y ya estoy en una posición en un 30% de beneficios y si esto cae otro 7% de nuevo estoy tradeándolo con un 5 de apalancamiento así que mi recompensa igual que mi riesgo es multiplicada por 5 así que si el precio cae otro 7% estaré en otro 35% de beneficio encima de mi beneficio actual del 30% eso es una forma muy rara de explicar esto de mi 30% de beneficio pasaré a tener un 65% de beneficio si el precio consigue bajar un 7% más así que esto ya empieza a ponerse muy muy atractivo una ganancia del 60% es enorme es muy muy buena y todo esto lo saco de un análisis bastante simple y bastante básico en el que os decía que este mercado se estaba emocionando demasiado en este rally cuando nos acercábamos a los 51 o 52 mil dólares y lo sabemos si nos fijamos en el índice de miedo y codicia podemos ver constantemente que la gente es demasiado estúpida para aprender estas lecciones y siguen cayendo en las mismas cosas sucedió aquí arriba y también aquí la gente siente más codicia siente más codicia y siente menos miedo mientras el precio se acerca a estos niveles de resistencia es literalmente como ver a un ratón ir hacia una trampa para ratones 3 veces al día sin aprender ninguna lección y obviamente si sois capaces de entender estas cosas y posicionaros para sacarles beneficio estaréis en una posición muy muy poderosa y es por eso que esta caída realmente me emociona como trader y el motivo por el que os digo esto aparte de para presumir porque tengo un ego enorme no puedo evitarlo tengo 20 putos años también es para que seáis conscientes de la pinta que puede tener el verdadero trading no es necesario tradear todo lo que vemos pero habrá oportunidades que son bastante sencillas de identificar en las que hay grandes brechas en las que podemos esperar gran volatilidad y no hace falta dejar la posición abierta durante bastante tiempo solo hace falta tradear una brecha como os he dicho aquí y estaréis en posición de hacer mucho dinero así que ya sea que os unáis a Forthless VIP y ganéis acceso a nuestros cursos de la Forthless Academy con más de 10 horas de contenido lo cual es genial ya sea que hagáis esto o no podéis utilizar este vídeo para empezar a entender un poco mejor la pinta que puede tener el trading real no hace falta que estéis estresados todo el día para enganchar todos los movimientos yo pierdo movimientos regularmente y no me molesta en absoluto y estoy diciendo perder movimientos para ser dramático porque en realidad la mayoría de las veces tomo la decisión consciente de no tradearlos porque solo quiero tradear las oportunidades más perfectas porque al funcionar funcionan muy bien así que no tengo que estar desesperado por tradear todo todos los días y identificar todas las oportunidades estoy muy feliz de simplemente relajarme y esperar que una buena oportunidad venga a mí y no solo es Forthless diciéndose esto esto es cualquier trader exitoso del mundo que lleve en esto un par de años y que ha pasado por todos los ciclos ha sido machacado y luego ha hecho mucho dinero y luego lo ha perdido todo y luego ha hecho mucho más casi todo el mundo que esté en esa posición ahora mismo te dirá exactamente lo mismo hay que dejar que los trades vengan a nosotros no hace falta tradear todas las oportunidades que vemos solo las mejores y obviamente no intentéis complicar vuestra vida y con suerte podréis empezar a ver que este estilo de trading que predico no tiene por qué ser difícil realmente solo es lo difícil que vosotros creáis que sea y mucha gente quiere que esto sea difícil porque creen que tiene que serlo pero básicamente simplemente es que todavía no han abierto los ojos aquí tenéis un poco de Sammy el filósofo chicos los 44.000 podrían ser una zona de soporte de la que quiero que sea desconscientes y no estoy seguro de que esta vaya a ser la zona clave de soporte siendo realistas los 42.000 son un poco mejores si nos fijamos por ejemplo en este rally de aquí Bitcoin trepa desde los 29.000 llegando directamente a los 42.000 en una sola subida y entonces encuentra un rechazo aquí y se desploma y esto nos demuestra que esta es una zona con algo de atención en el mercado en mi opinión esta mecha bajando hasta los 43.000 más o menos luego también hemos visto mucha consolidación sucediendo en esta zona de los 42 y cuando el mercado tuvo este gran desplome desde los 60.000 llegando directamente a los 30.000 solo se detuvo en dos lugares el primer lugar en el que frenó fue aquí en los 47.000 dólares la siguiente zona en la que paró fue en los 42.000 dólares y luego obviamente el último lugar el último lugar en el que frenó fue el fondo y esto simplemente nos demuestra que podríamos esperar una reversión más o menos entre los 42 y los 44 o eso es lo que yo me espero creo que encontraremos soportes y caemos tan abajo y de hecho creo que Bitcoin incluso tiene potencial para potencialmente volver a subir rápido y si lo hacemos si subimos rápidamente después de tocar este nivel de los 42 a los 44 eso probablemente tendría una pinta como esta más o menos y entonces estaríamos en un punto en el que esperaría que Bitcoin tomara su siguiente decisión va a romper por encima de los 47.000 porque tenemos que tener en mente que esta zona ya ha sido soporte en los últimos días y probablemente se convierta en resistencia si caemos justo como sucedió aquí soporte 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 y bam resistencia así es como funciona esto así que si esta zona acaba convirtiéndose en resistencia y acabamos atravesándola eso será genial y una de las claves que quiero que tengáis en mente es que una de las cosas buenas que suceden en estos mercados es que cuando subimos no sé si tengo lag parece que tiene demasiado buffering pero bueno el tema es que cuando subimos quiero decir cuando caemos y seguimos cayendo no tenemos que trabajar tan duro para volver a subir dejad que diga esto de otra forma si continuamos cayendo por debajo de zonas de soporte entonces los niveles de resistencia también bajan lo cual significa que por ejemplo previamente para que bitcoin se volviera alcista de nuevo a mis ojos al menos a medio plazo tendría que haber subido por encima de los 60.000 o tendría que haber subido por encima de los 64.000 pero ahora como hemos estado perdiendo estas zonas de soporte el nivel a batir en mi opinión ahora mismo son solo los 53.000 tan pronto consigamos subir por encima de los 53 estaremos bien pero esto podría cambiar porque si bitcoin cae por debajo de los 47 los 47 podrían convertirse en el nivel clave a batir que es más fácil que los 53 y así podéis entender que según me voy preparando para cambiar mi sesgo estas son las cosas que tomaré en consideración no estoy aquí para quedarme en la misma línea de pensamiento todo el tiempo damas y caballeros quiero dejar algo muy muy claro para vosotros en este mercado los toros hacen dinero los osos hacen dinero y los cerdos van al matadero estoy muy feliz de ser un bull cuando los mercados son alcistas y estoy muy feliz de ser un bear cuando los mercados son bajistas y no hay absolutamente nada de orgullo que entre en esta ecuación simplemente estoy aquí para tradear en la dirección de la tendencia no hay ningún tipo de sentimientos involucrados y es tan sencillo como eso así que si acabamos cayendo por debajo de los 47.000 quizás alcanzando los 42 y encontrando soporte aquí aquí es donde yo esperaría algo de resistencia si no encontramos resistencia mi siguiente objetivo serían los 53 pero si lo hacemos entonces volvería a apuntar a este nivel de los 42.000 de nuevo y llegados a ese punto puede que hayamos entrado en un nuevo patrón de continuación bajista antes de potencialmente volver a desplomarnos de nuevo y eso es todo esto es lo que veo para Bitcoin ahora mismo realmente no es una buena señal lo que vemos aquí estamos teniendo un pequeño rebote ahora mismo si nos fijamos en la gráfica de una hora echemos un ojo a esto más de cerca como ya he dicho durante este vídeo Bitcoin alcanzó este mínimo en los 47.100 más o menos y ahora está en una pequeña recuperación y podríamos ver lo mismo sucediendo ahora mismo donde si dibujo esto de una forma un poco más precisa el fondo de este canal este nivel de soporte o bueno la zona que previamente era soporte podría convertirse en resistencia ahora y hacer que Bitcoin se desplome de nuevo a la baja realmente no me esperaría un rebote fuerte desde este nivel de los 47 de nuevo no sé cuánto fuelle le puede quedar a esta tendencia cuando ya se ha quedado sin combustible quiero decir ya no hay carbón en este tren a vapor así que siendo realistas puede avanzar mucho más yo no estoy muy seguro así que ahí estamos este es el análisis principal que quería daros si queréis ser capaces de verme tradear en tiempo real todos los VIPs vieron cómo entré en este trade y por qué lo hice y este trade fue planeado con bastante antelación porque yo no soy un day trader no sé de dónde viene esta equivocación yo no tradeo las cosas en temporalidades muy agresivamente pequeñas pienso bien mis trades porque respeto mi dinero y entonces tomo riesgos calculados eso es el trading real y si queréis entrar y ver cómo lo estoy haciendo ver cómo he sido capaz de hacer este genial beneficio en una posición sin posibilidad de pérdidas aunque he subido temporalmente mi stop loss y los miembros de VIP saben por qué estoy a punto de volver a bajarla a cubrir gastos de nuevo y si queréis ver cómo he conseguido todas estas cosas podéis hacerlo dentro del grupo Forflays VIP siguiendo estos pasos que tenéis en pantalla el primer enlace de la descripción luego el botón de arroba Forflays al fondo de cualquier publicación en Forflays Gold y luego enviar mensaje para preguntarme cómo uniros a VIP y tendréis toda la información en 5 o 10 minutos así que obviamente no hay que esperar demasiado por ello por supuesto si sois nuevos en el canal ya sabéis qué hacer dadle a like suscribíos dadle a la campanita y todo eso y luego una nota final de la que quiero hablaros y me gustaría poder ampliar mi cámara pero ahora está bien bueno el tema es que ya me conocéis tengo un carácter muy brutalmente realista en este canal de YouTube no me filtro os digo las cosas como son y sé que os gusta pero parte del canal y parte de que yo sea un estúpido de 20 años es hacer muchas bromas que probablemente no debería y ser un personaje muy salvaje lo hago por diversión y también lo hago porque si escucháis las bromas que digo y estas bromas os ofenden probablemente sois muy blandos para ser traders directamente es tan simple como esto si escucháis las cosas que digo y hiero vuestros sentimientos y pensáis que es demasiado lo que sea demasiado crudo o lo que sea sois demasiado sensibles para estar en este juego es por eso que le digo a la gente directamente que se larguen del puto canal y de hecho creo que estoy haciéndoles un favor porque si no podéis digerir una broma buena suerte viéndoos perder un 20% de vuestro dinero en una noche y tener que confiar en la misma posición en la que ya estabais buena suerte buena suerte perdiendo ese 20% y continuando con pérdidas durante semanas incluso meses después de eso pero sabiendo que no os queda más remedio que hacerlo y no tenéis ninguna otra opción y sabiendo que tenéis que tener vuestra mentalidad justo a punto no vais a ser capaces de hacerlo si no podéis digerir estas cosas y es casi como no es como si hiciera esto para probaros ni nada de eso pero si queréis podéis verlo así si no podéis soportar estas pequeñas cosas sin duda no seréis capaces de soportar todo el dolor del juego del trading creo que ese es uno de los motivos por el que si conocéis a muchos traders buenos de bitcoin somos todos muy raros todos hay algo raro en nosotros y creo que bueno luego también están los elementos del humor negro y solo te vuelves de esa forma cuando has atravesado mucha mierda y ser un trader es un proceso muy doloroso al menos hasta que llegas a un trading insaludable es muy doloroso llegar hasta ahí así que es por eso que quería hacer este pequeño punto aunque ya os había preguntado en instagram seguidme en instagram el link está en la descripción y ya os he preguntado que pensáis acerca de esto debería empezar a filtrarme un poco más porque el canal está creciendo tenemos más o menos 116.000 suscriptores ahora este es el punto en el que cualquier persona razonable que no tenga 20 años empezarían a ponerse filtro a sí mismos y a volverse un poco más políticamente correctos y volverse un poco más sensatos supongo para una audiencia más amplia tiene sentido tiene sentido desde una perspectiva de negocio probablemente harían más dinero si no fuera tan crudo con mi lenguaje si no fuese tan grosero con lo que digo pero al final este es el tipo de actitud que me ha llevado a donde estoy esto es lo que quiero presentar y sé que a vosotros os gusta el realismo y por supuesto soy alguien al que le gusta la libertad de expresión así que sí me parece bastante importante y es por eso que he querido pues sacar esto en Instagram y preguntaros qué pensabais esta actitud me ha llevado a donde estoy ahora mismo y de hecho me gusta yo no quiero ser uno de esos canales de YouTube que revienta y se vuelve más y más y más grande al tiempo que se vuelve más y más blando he visto esto suceder con mucha gente y decidí hace mucho tiempo que ese no seré yo el número que veo en las visualizaciones el número que veo en la cuenta de suscriptores no va a cambiar como me presento a mí mismo y si os gusta genial y si no idos a tomar por culo no va a cambiar no va a cambiar